Música Otra historia de fraude de esas que abundan hoy en día Así es, mire usted, estas empresas tan famosas que le ofrecen microcréditos y préstamos inmediatos hacen de las suyas en la región Aquí está este caso en Minatitlán, Veracruz, de la empresa FinSol En esta oficina dieron créditos a varios grupos de 10 mujeres emprendedoras y todo iba bien hasta que el encargado de estas cuentas desapareció con el dinero Qué extraño y raro, ¿verdad? No, 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 no Y mire usted la actitud de estas empleadas que demuestran el verdadero proceder de estas empresas que lo único que les interesa es su dinero y la gente que cargue con su problema No, 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 no No se vale que estas personas Después de todo lo que les sucede Pierdan sus patrimonios Y a estas empresas ¿Quién las regula? ¿Quién les pone un alto? Al parecer El negocio El negocio es muy bueno Porque cada semana Aparece una nueva Para TBS Noticias TBSureste.com Gabriel Jiménez